Hoy estoy con los mero mero, que los grandes, Carlos, Yamil, mis compinches, en Dialect Online. Si tú no has escuchado de este maravilloso startup, tienes que coger y darle like. Los tengo aquí porque literal, ellos son rebeldes con causa y ellos son parte de compinches míos aquí en el programa de Startup PR. Cuéntanos, ¿cómo nace Dialect Online? ¿Lo estoy pronunciando bien primero? Sí, Dialect Online. Dialecto. Ok, bien, nos están escuchando. ¿Cómo nace? Mira, Dialect Online ha sido una montaña rusa de emociones, desde comenzar con una historia propia mía. Dialect Online comienza con una frustración mía propia, algo que yo me gradué del Colegio de Mayagüez de Ingeniería y me di cuenta que el inglés era como que algo bien importante para mi desarrollo profesional. Y digo pues, para mí el inglés siempre ha sido un reto, no sé si es verdad. Mucha gente quizás se puede sentir identificado. Como que en el momento en que me tocaba hablarlo de forma formal, pues se me hacía bien esta entera como que mira, no puedo pronunciarlo bien. Y me quedaba para ir a las entrevistas y perdí oportunidades muy grandes donde yo veía que había mucha gente que no tenía quizás la preparación mía, pero con todo eso, pues por tener un buen inglés fluido, pues se llevaba oportunidades que yo hubiera deseado. Bueno, salgo de esta frustración de recién graduado y digo, mira, esto tiene que hacerse algo, hay que cambiar esta realidad. Y ahí llega esta idea, ¿verdad? ¿Por qué no crees un lugar, verdad? ¿Por qué no hacemos un lugar donde tú puedas practicar tu inglés? Donde tú puedas, nada, mejorar un lugar como yo lo estoy buscando porque busqué por todos lados y no conseguí algo así. ¿Quién se siente así? Que el lenguaje, quiero preguntar quién, porque se ha exhibido muchas inquietudes. Yo creo mucho cuando tú estás empezando que tú tienes que tener un side hustle, como que un trabajo puente. Y cuando vino todo lo del desastre natural, ustedes saben que Fema estaba reclutando y muchas muchachas me decían, mira, yo estoy desarrollando mi idea, ¿crees que debo buscar? Yo, sí, corre, ve a Fema, ay, Cintia al inglés, ay, Cintia al inglés. Y yo, pero las visitas son en Puerto Rico. Y sí, básico, tienes que atender llamadas y todo esto, pero el lenguaje principal va a ser el español. Pero una objeción bien común, no puedo solicitar en USAJobs o no puedo simplemente coger un tutorial de YouTube para hacer mi página en Wordpress. Exactamente. Y ves objeción, así que por favor, ponnos like si te identificas, porque si te identificas vamos a estar haciendo cosas bien chéveres con este startup. Así que cuéntanos. Está esta frustración y la mayoría, y yo no sé si ustedes saben, tanto Ellen DeGeneres lanzó su, estábamos hablando recientemente, su talk show nace a raíz de la frustración que ella sentía cuando la votaron de televisión. Porque compartió, pues, que ella tenía, que ella era lesbiana y pues lo compartió en Live TV y por eso los canales no la querían. Entonces, pues su talk show nace a raíz de eso, Vera Wang, el famoso negocio de los trajes, nace de la inquietud de que ella no conseguía trajes de novia para un petit. Entonces, nace de ahí. ¿Cuántos de ustedes tienen unas frustraciones también que quieran capitalizar, ok? Así que cuéntanos. Tú identificaste la inquietud, ¿cómo entra el cuadro? Porque otra objeción, si no lo saben, es delegar o no quiero hacer el equipo o no encuentro personas que apoyen mi idea. ¿Cómo entra en combinación Yamil con Carlos? Cuéntame. Pues la idea es que Yamil y yo nos conocemos desde casi toda la vida, más de 10 años, este año cumplimos 10 años de amistad. Y Yamil entra a mi vida con esa situación y que estaba en el área metro viviendo. Él está a ti, yo soy de Aguadilla, saludo a la gente de Aguadilla. Y nada, él me dice, pues, yo quiero que tú te unas en esta aventura conmigo y vámonos a tirarnos de lleno. Y yo, pues, vamos allá. Y empezamos a darle forma al asunto, haciendo el logo, haciendo la página. Y ahí entramos en Icon, que es uno de los programas de Guayacán. Y ahí fue que comenzó al negocio a tomar forma, ya que el inglés es mi primer idioma. Y Yamil, entonces, se pudo complementar. Eso es algo muy importante. Teamwork, buscar áreas de fortaleza. Y entonces, uno hace su fortaleza, uno más uno igual a tres, sinergía. Y de ahí salió todo. Y hemos estado con esta pasión que, para mí, mucho más que equipar a la gente con inglés, sino equiparlos con las herramientas necesarias. Para mí, que tú hables el inglés y te puedas defender el inglés, significa empoderamiento. Significa que tú tienes posibilidades, que te puedes desarrollar a hablar y llegar más lejos que simplemente sin hablarlo. Eso. Hasta ahora, si vamos a identificar tres cosas que hemos visto bien clave en la participación de tanto Yamil como Carlos en esta entrevista, es que, primero, identifica qué problemas solucionas. Con tu idea, qué problemas solucionas. Número dos, identifica qué fortalezas necesitan en otra persona. Porque, vamos a suponer, tú, pues, ya vieron, él quiere solucionar un problema, pero no sabe inglés. Pues, buscó a alguien que confiaba, que lo complementaba, que no necesaria tiene que... Hay uno que se equivocan mucho los líderes, que quieren a alguien igual que ellos, que trabaja igual que ellos. No necesariamente. Y si esa persona puede ayudarte a alcanzar tu mejor versión, necesita no ser como tú. Así que, bien importante. Si ustedes fueran a darle tres... Si, ok, todos ellos, pues, identifican, hacen todo esto. ¿Cuáles serían los primeros tres pasos? Porque algo... Tú, tú eras bien tech y siempre, ya. Sí. Uno de los detalles que yo compartía con tú, Cintia, es que cuando comenzó Dialex Online, yo, la realidad es que no sabía programar, pero jamás y nunca tenía la capacidad de, ¿verdad? De decir, puedo hacer todo esto, ¿verdad? Y... pero realmente era la necesidad, ¿verdad? De seguir aprendiendo y seguir desarrollándome. Y es bien interesante porque al principio no tenía los conocimientos necesarios para lograrlo, pero sí tenía la actitud, ¿verdad? Correcta y tenía esa visión de que lo que yo no sepa, pues, lo voy a aprender. Porque para crecer tienes que capacitarte la cantaleta. Sí, exactamente, ¿no? Y ver cómo es ese proceso de aprendizaje en el que yo he ido, ¿verdad? Pues realmente me permitió, pues, darme cuenta que al principio nadie sabe, ¿verdad? Lo que tienen que hacer básicamente todo es un proceso de aprendizaje. Y así mismo, los que lo logran, ¿verdad? Se diferencian de los que no lo logran que se lanzaron a hacerlo. Y si algo podemos sugerir, ¿verdad? Y como que siempre recomendarles, mira, lánzate a detrás de tus sueños, ¿verdad? Tú tienes lo suficiente, tienes la capacidad necesaria como para lograrlo si realmente tienes la disciplina, ¿verdad? De poder seguir trabajando sobre eso. Así tal con lánzate ha ido cogiendo formas. Al principio era un cuadrito así pequeñito donde tú veías a alguien y hoy día tú puedes entrar, puedes suscribirte, puedes compartirlo, puedes tomar la clase, tenemos instructores. Ver ese crecimiento realmente nos permite poder validar una vez más que lo único que nos limita, ¿verdad? Es nuestra capacidad de poder repararlo nosotros mismos y crecerlo. Podemos decir que si les fuéramos a decir ese primer paso, que ustedes dirían identificar en qué áreas tienes que capacitarte. Eso sería el primer paso. Sí, más efectivamente, sí. Y el segundo paso para que ellos puedan tomar acción solucionando, proporcionando esa solución que puede ser una idea de negocio viable para toda esta persona. Ya que te capacitaste. En Isbeth, hola, ¿cómo estás? Eso. Ya mismo vamos con las dudas. Así que si tienen dudas, vayan escribiéndolas. Primer paso, el capacítate. Segundo, comienza donde estás. Ok. Te capacitaste, pero te quedaste ahí. Ah, no tengo los recursos, no tengo esto. No, comienza. Toca puerta. Hay ayudas. La gente se cree que Puerto Rico está todavía... No, ya Puerto Rico se levantó. Es cuestión de que todo el mundo se entere ahora. Tenemos que ser vocales. Abrir nuestra boca. Salir a la calle. Salir y buscar alternativas. Porque hay alternativas para crecer. Buscar comunidad. Buscar gente que piense igual que tú. Para que entonces tú puedas desarrollarte mejor. Ok. Tú eres el promedio de las cinco personas que más pasan tiempo contigo. Evalúa de qué personas te rodean y vas a evaluar. Y vas a tener el resultado de lo que estás viviendo en el momento. Ok. You love your family. You choose your peers. Tú vas a amar a tu familia, pero vas a escoger a tus allegados. Y esto te lo digo por si acaso las personas más tóxicas que tú tienes ahora mismito, desafortunadamente, son tu familia. Mira, pues los vas a amar. Pero tienes que evaluar cuánto afectan ese trabajo en equipo, esas metas diarias que tú tienes. Porque si tú estás yendo a trabajar todos los días confiado en tu idea y llegas a tu casa y alguien te dice, ah ya, te lavaron el cerebro. No te gustaba. Este, y pues obvio, pues tu nivel de energía siempre va a gastar un tiempo y tú. Y una tercera, ok. Trabajamos en equipo, trabajamos en influencia. ¿Qué es algo que, y yo quiero enfocarle un poquito en los fracasos. ¿Cómo ustedes se mantienen enfocados? Porque la vida de un emprendedor es de ir de fracaso en fracaso sin perder la determinación. Porque esa es la realidad. ¿Cómo nos superamos o ustedes han aprendido del fracaso? Sí, exactamente. ¿Verdad? Es una realidad, ¿verdad? Que no estamos exibidos a ninguno, ¿verdad? Y es de que vamos a tener momentos en los que vamos a fracasar y que vamos a fallar en muchas cosas. Y, 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 dale con la misma no ha sido la excepción, ¿verdad? Ah, hay que creer en lo que uno hace. Es bien importante que lo que tú escojas para hacer, tú creas en eso. ¿Entiendes? Yo estaba claro de que, de que una solución de inglés, como la tenemos pensado, ¿verdad? En línea, ¿verdad? Este, con toda esta interacción, era algo que le iba a cambiar la vida a las personas. Y estoy claro aún de eso, y eso es lo que me permite moverme por encima de, de cada una de las fallas. Es decir, yo creo en lo que estoy haciendo y yo estoy claro que hay un propósito bien grande detrás de esto, ¿verdad? Pues el dinero es bien importante, ¿verdad? El negocio es bien importante, pero esta energía y este fuego que sigue moviéndote, pues, se basa mucho en nosotros creer en lo que estamos haciendo. O sea, buscar realmente qué cosa, ¿verdad? Mueve, ¿verdad? Mueve tu ser algo que realmente tú puedas sentir que hace la diferencia. Y no solamente es algo altruista, puede ser algo, ¿verdad? Pero realmente es eso que te apasiona, pues, te ayuda a poder sobrellevar todos estos momentos de fallas. Y si algo que te has escuchado hasta ahora te, te identifica o has pensado en alguien durante la entrevista que no hemos terminado, por favor dale a share el video y permítenos regal nuestra revolución positiva, porque esto, lo que ustedes ven, es apenas famoso. Porque todo el mundo alaga a las personas cuando se atreven a hacer y a luchar para que sus sueños sean realidad, pero no todo el mundo está dispuesto a hacer que las cosas sucedan, activar esa rebeldía con causa de que tú que me ves y ellos que se van todos los días a trabajarlo, o personas como yo que no pierden la determinación sin importar que pase, pues, necesito que me ayudes a regalar la revolución positiva, dale a share al video ahora un momentito para continuar. Eso es bien clave lo que tú dices y me identifico mucho, mucho, porque el dinero es un resultado. El dinero, yo sé que si hago buen trabajo, ese dinero va a estar ahí. Exacto. Yo no me puedo enfocar en la cantidad de dinero, por eso me identifico mucho en lo que tú dices, porque lo que nosotros hacemos como un propósito, tú piensas que va a transformar la vida de las personas, sí, y yo también pienso que la educación es poder y yo tengo que luchar por la educación de los profesionales que sea accesible, porque yo quiero garantizar que esos niños que se crían con esos profesionales van a tener un lugar y que los papás los van a poder entender o que no vienen de la generación de nosotros que no necesariamente nos entienden, pero por lo menos los míos, gracias a Dios, pues me apoyan y ellos, aunque no me entienden, pero me apoyan, ¿ok? Carlos, quisieras aportar un poquito a lo que estábamos hablando, ya por menos de pojuelos, porque sé que me están escribiendo, pero no veo nada. No hay mejor escuela que la vida y no hay mejor maestro que los fracasos. Yo pienso que o ganas o aprendes. Uno nunca pierde porque uno siempre de algo y de un fracaso aprende una lección. Y es como que no hay nada mejor para tu negocio, para tú que estás empezando, que fracasar. ¿Por qué? ¿Qué es peor que fracasar? No intentarlo. Estás mucho más adelante de esas personas que se quedan sentadas y no lo intentan. Es cuestión de comenzar donde estás y no tener miedo al fracaso. ¿Por qué? Porque si no hubiésemos fracasado, no hubiésemos tenido la tenacidad, la resiliencia para no continuar, sino hacerlo cien veces mejor. Hacerlo de forma tal de que ahora mismo si perdí algo, voy a recobrar el triple. Definitivamente. Porque es un enfoque que cambia y ese es el enfoque de la persona resiliente, la persona que es valiente y la persona que es. Haremos un revolucionario. Nosotros somos revolucionarios. Como que dije, como que dije, como que dije esa palabra y como que, como que, wow, como que resonó aquí, ¿verdad? Es que esto es una revolución positiva. Se siente. La gente nada más asocia la revolución con cosas negativas, pero la realidad es que la revolución es tú salir todos los días, asegurarte de no ser parte de la masa, ¿ok? A hacer que las cosas sucedan. Les exhorto, por favor, apoyen a todas las personas. Si te identificaste con ellos, por favor, apóyanlos, den like a sus páginas. Si tienes una inquietud y quieres aprender a hablar inglés, asegurarte de no un programa estándar, no Rosetta Stone, algo hands on. Háblanos un poquito del producto que ustedes ofrecen. Pues más allá de inglés, es una experiencia personal interactiva de empoderamiento. Yo quiero que esas personas que digan, yo me defiendo a hablar inglés, pero como que no me cuadra bien, lo entiendo, pero como que cuando lo abro me tranco hacia esas personas que venimos. Tenemos que bridge the gap. Tenemos que ser el puente entre la persona que se defiende y la persona que lo domina. Y nosotros te llevamos de defenderte a dominarlo. ¿Cómo, Yamil? Dilo un poquito más. Sí, sí. Para que tengan una idea, ¿verdad? Cómo trabaja lo que es nuestro servicio. Van a tener, ¿verdad? Una experiencia completamente en vivo, en línea, donde conectamos a todos los estudiantes, nos conectamos con un instructor a través de nuestro salón virtual. Nuestro salón virtual va a tener la capacidad de poder ver al instructor en vivo y seguirle la instrucción como una conversación real. Básicamente te vas a sentar frente a él dentro de tu currículo, ¿verdad? Van a ver experiencias de entrevistas en inglés. Vas a poder tener la experiencia de una presentación en inglés. Y todo, ¿verdad? Una experiencia a lo más real posible, ¿verdad? Sobre la idea es que cuando te llegue el momento de la verdad, ya tú estés preparado. En realidad, si yo lo hice, dale con line, ¿verdad? Este... Y nada, ¿verdad? Este... Es súper increíble, ¿verdad? Con estos estudiantes cuando... En la primera y segunda clase, cuando rompen ese, ¿verdad? Esa barrera del miedo inicial, vemos automáticamente cómo... Cómo realmente se crecen y empiezan a hablar mucho mejor. ¿Por qué? Porque muchos puertorriqueños lo que los limita, ¿verdad? Y los hispanos. Es ese miedo que sí. Pues ahí, dale con line, damos un lugar seguro, donde ellos pueden hablar inglés sin tener miedo a equivocarse y aprender, ¿verdad? Con la instrucción de un instructor, ¿verdad? Capacitado de una persona, ¿verdad? De que sepa, ¿verdad? Directo de una manera correcta. Y más allá de cursos de inglés, clases de inglés, enseñanzas de inglés, nosotros te damos la... La cabida, el lugar, el espacio de tú estar en el momento adecuado y aprender a hablar inglés en la situación específica. Y nos enfocamos siempre en los negocios. Todos esos empresarios que están viendo esas personas que quieren tener su propio negocio, pero que no se atreven a hablar inglés, aquí. Te enseñamos en tu entrevista de trabajo, en tu presentación y a cómo cerrar reuniones de negocios con personas que no hablan español. Porque yo entiendo que en Puerto Rico tenemos mucho potencial para exportar a otros países, a Estados Unidos, a la diáspora. Y con Dialec Online es más posible. Así que es bien importante que mantengan estos recursos al alcance de la mano porque ya yo no quiero que ustedes se crean sus propias excusas. No usen el no saber hacer algo como una excusa válida para no lograr tus sueños. Mejor di que no quisiste hacerlo. Así que porque los recursos existen, las alternativas están y pues tienes una oportunidad real en tus manos. Ya saben que vamos a estar tan bien para vencer todas estas excusas este fin de semana en Lead Up 360. Así que si tienes muchas ideas y no sabes cómo tomar acción, validar el mercado, no sabes cuáles son tus fortalezas y no sabes cómo empezar a vender el servicio o producto que ofreces, tienes Lead Up 360 para que en 48 horas salgas con todo set para poder emprender en tu idea. Así que gracias por permitirnos impactar el mundo una estrategia a la vez. Si quieres saber más información, ¿por dónde los conseguimos? DialecOnline.com Tenemos registración abierta este lunes 19 y comenzamos los cursos. Así que... ¡Go! Estoy viendo ustedes. Así que entren a BarelyFamousAcademy.com para que tengas la agenda completa de nuestros talleres. Gracias por permitirnos impactar el mundo una estrategia a la vez. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! LaнюFamousLive